Reparar pantalla negra del iPhone con reparación estándar de Rayboot Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB el iPhone que tiene el problema de la pantalla y lo colocamos en el modo recuperación con los botones físicos al mismo tiempo vamos a presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de la computadora claro que el programa de Rayboot nos da la opción de hacerlo también con un solo clic el detalle es que simplemente cuando estemos acá vamos a darle clic al botón que dice empezar seleccionamos la reparación estándar y cuando seleccionemos la reparación estándar vamos a descargar el sistema operativo para poder reparar el sistema y solucionar el problema de la pantalla negra luego va a encargarse TinoShare Rayboot de reparar ese sistema operativo y va a reiniciar el iPhone súper fácil y súper sencillo y lo mejor de todo es que vamos a mantener nuestra información intacta no la vamos a perder entonces ya luego de tener acceso al iPhone lo desbloqueamos y vamos a tener acceso a todas las aplicaciones y ya resolvemos el problema el inconveniente de la pantalla negra todo con nuestro programa TinoShare Rayboot el cual estará en la descripción ahora tenemos un segundo método que es mediante la reparación profunda de Rayboot es muy similar porque el proceso es el mismo tenemos que conectar el iPhone con el problema a la computadora con el cable vamos a presionar los botones físicos para colocarlo en el modo recuperación botón de encendido y botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de la computadora y bueno acá en el programa le damos en empezar pero vamos a seleccionar la reparación avanzada la reparación profunda de igual manera descargamos el sistema operativo si no lo tenemos disponible y va a iniciar el proceso de reparación pero en este caso va a restaurar al mismo tiempo el sistema operativo y vamos a perder toda la información el teléfono se va a reiniciar ya posteriormente podemos restaurar una copia de seguridad ojo esto es opcional pero ya sería cuestión de cuando tengamos acceso configurar el iPhone nuevamente idioma, región, red wifi, código de seguridad y todo y ya posteriormente restaurar esa copia de seguridad si la tenemos disponible tenemos un tercer método que es con la herramienta de iTunes, la oficial de Apple lo que tenemos que hacer primero es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB y de la misma manera colocarlo en el modo recuperación con los botones físicos botón de encendido, volumen arriba, lo presionamos al mismo tiempo hasta que coloque la pantalla de la computadora cuando iTunes detecte el dispositivo conectado en el modo recuperación tenemos que darle clic a la opción que dice restaurar a iPhone para que de esta manera pues podamos solucionar el problema de la pantalla negra una vez hecho esto vamos a darle donde dice restaurar y actualizar tenemos que aceptar los términos y condiciones para poder hacer este proceso aceptamos estos términos y condiciones y vamos a descargar el sistema operativo luego de que finalice la descarga del sistema operativo de la última versión va a comenzar a restaurarse y ya luego de la restauración se va a reiniciar y listo, vamos a tener acceso nuevamente al iPhone lo configuramos, red wifi, idioma, región, código de seguridad, todo y ya si deseamos restaurar una copia de seguridad lo vamos a poder hacer posteriormente otra alternativa sería entrar en el modo DFU para poder restaurar el teléfono con iTunes conectamos el iPhone a la computadora pero ya tenemos que presionar la secuencia de botones de una manera diferente hasta que el iPhone sea detectado por iTunes en el modo DFU con la pantalla negra cuando nosotros en este caso tengamos acceso a iTunes ya cuando tengamos el iPhone conectado en el modo DFU a la computadora vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a realizar una restauración con el programa simplemente tenemos que darle clic a la opción que dice restaurar iPhone de igual manera iTunes se va a encargar de descargar la última versión disponible y también se va a encargar de realizar la restauración respectiva pero también al mismo tiempo se va a encargar de solucionar ese problema de la pantalla negra y cuando tengamos acceso nuevamente al iPhone lo configuramos posteriormente idioma, red wifi, código y demás podemos posteriormente restaurar una copia de seguridad si lo deseamos pero ya vamos a tener acceso al iPhone, fácil y sencillo también podemos reparar la pantalla negra con iCloud para eso, bueno, tenemos nuestro dispositivo con el problema con la pantalla negra y tenemos que entrar en la página oficial de iCloud www.icloud.com con nuestra cuenta, nuestro Apple ID, nuestra contraseña le damos a la opción de buscar, ok, muy importante aquí confirmamos nuestra cuenta con la contraseña y va a localizar los dispositivos, ok aquí en todos los dispositivos vamos a seleccionar el iPhone que tiene el problema de la pantalla negra muy importante, seleccionamos ese iPhone y cuando lo seleccionemos tenemos que darle clic a la opción que dice borrar iPhone ahora confirmamos dándole clic otra vez en borrar posteriormente nos va a solicitar muy seguramente nuestra cuenta como para confirmar esta información aquí colocamos la contraseña de nuestro Apple ID si tenemos el código de doble factor también lo colocamos y posteriormente en la esquina le damos en siguiente, siguiente y confirmamos dándole clic en aceptar lo que se va a encargar en este caso iCloud es de restablecer el iPhone de fábrica y al mismo tiempo soluciona el problema de la pantalla negra súper fácil y súper sencillo tengan en cuenta que vamos a perder toda la información y ya con una copia de seguridad la podemos restablecer ya lo que resta es configurar nuevamente el dispositivo pero ya en teoría tenemos acceso a nuestro iPhone y a las aplicaciones y ya para finalizar bueno decidimos o no restablecer una copia de seguridad después de la configuración inicial después de colocar un código, nuestro Apple ID bueno absolutamente todo pero digamos que esta es una alternativa adicional pero nos sigue eliminando la información del dispositivo y ya por último podemos utilizar la última alternativa que es buscar ayuda en el web oficial de Apple entramos en la página oficial de Apple Apple.com aquí vamos a seleccionar el apartado de soporte y aquí vamos a seleccionar el dispositivo que tenemos que en este caso es un iPhone posteriormente seleccionamos la opción que dice servicio y reparación y aquí vamos a darle clic al botón azul que dice obtener servicio técnico muy importante a continuación vamos a darle clic a la opción que dice reparaciones y daños físicos y aquí vamos a seleccionar donde dice no es posible encender el iPhone ahora tenemos que darle clic en continuar tenemos que iniciar sesión para recibir de cierta manera una asistencia en el sitio web espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con su like y y y y y y y y y Gracias.